Y a nombre de todos en Grupo Imagen, desde aquí enviamos un abrazo lleno de cariño a nuestro querido pelón Carlos Pérez por la sensible muerte de su papá, José Luis Pérez Vilchis. Charlie, sabes que todos, todos te queremos, estamos contigo, con tu familia y por supuesto también a tu esposa, nuestra queridísima Irasu. Les mandamos a los dos un beso, un beso gigantesco.